buenas cómo están ojalá todo bien hoy nuevo vídeo de un videojuego que está en acceso anticipado a 280 pesos sin las tasas argentinas ya con las tasas estamos más o menos a casi 600 o sea será 500 y pico entre 20 y 50 pesos en función de la tasa del dólar y también de los bancos que ustedes usan así que este videojuego salió el 3 de noviembre del año pasado ya 2022 entonces hace muy poco es tipo juego de cartas pero tiene algo porque tiene una par de estrategias de hoglit se puede ver también en tercera persona es muy futurista y lo más para mí es que es un juego independiente no es una una grande empresa que hizo el coso así que para mí me gusta un poco más igual parece muy dibujo así me encanta parece a me sé acordar a por lo tanto ejemplo así que vamos a hacer una nueva partida desde que los dioses abandonaron o sea una barrio pinta fauna ha elegido el agora como su lugar de reunión mercenarios caballeros sectarios embajadores la gente acude a la gorra en busca de ayuda o para ofrecer sus servicios al mejor postura aquí bueno así tenemos sólo eso aquí lo que efectos contra de que consiguió cargas activa poderoso que está para él tiene 140 hp que tiene 130 160 160 aunque ahora jocan a tu contador de virus refleja la continuidad de virus que en cada encuentro tienes una carta especial cuando el contador llega a 5 10 y 15 así ok a los gráficos la vera me gusta y puso todo en foule a bas no sé vamos a ver con él la cabeza de familia enfrenta ti a la semana normal de la cabeza ok la cámara ok la verra verra al encuentro eligen a esa terra y agafé durante la primera ronda tienes la misma probabilidad de robar dos o sufrir 5 de años letal Vamos a atacar Obtení 3 Ok Eso cuesta 0 Obtení 1 punición si el objetivo sigue vivo A eso tenemos que guardarle entonces Porque él tiene 40, 40, 40 Y tenemos 3 Ok, entonces Ok Y la parada Menos mal que puse la La protección Ok Parada, parada, parada Ah, tengo No, tengo 3 Recupera 1 De la pila de descartar No, no No, no No, no 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 Estoy a 18 Cada primer ataque de la ronda Ortega Eso está muy bien Ok Arrobarra Eso ya al final No No Queda dos Nueve Nueve Siete Vamos a Eso Chao Quanta hora hay que dar? Ah 13 Justo No No Asi Eso No Tres Bueno, ¿qué es eso? Recupera uno del puñado Ok Vamos a protegerse por la duda Nueve Ok Y no me queda puntos Así que próximo turno Se la comió Bueno, aprendí su habilidad Seleccioné una carta Pensada Otro enemigo Recupera 10 No Tres puniciones Un enemigo El otro Río Piene 10 Ah, 19 Está bien Y ahí el otro Recupera 10 Bueno, ya está Eso Rebuscar en camino Recupera 20 PS Obtiene uno que tiene 10 PS Péximo No, no, no Quiero Eso Deflector Comenzó Sufrir Dos daños No letal Ah Ok Ok Ah no Obtienes uno y uno Durante la primera ronda De este encuentro Ah no Prefiero recuperar Ah, son 3 encima Uff Bueno, 20 Ah, se puede elegir Ah, que bien El daña de 5 Bueno Hacemos el chiquito En primero Y eso Le guardamos Para el próximo turno Ah, no No Favor Cada ataque De la ronda Uff Obtiene 3 Ok Ok El y es yo, ¿o? No sé si es suficiente Ay, no, hecho mal Eh, ciao No Eh, no, 22 Pesada Te lo agarro y pongo en la cara Ay, ciao Ah, no Obtenes uno Ah, no Aumenta de cinco su daño Tras un contraataque Obtienes once Si tienes una cantidad impar De elige Una carta de la pila Ah, eso está bien también Pero eso está mejor La real de la suma Obtienes uno de seis cartas Mejor una de tres Elimina una carta Una de seis Oh Veinte Obtiene ocho Cada vez Que juegues una Eso está bien Y eso también Vamos a usar eso Para la protección Por el momento No tenemos tanto Hits Pero Ahora Obtenes Durante la primera ronda Uh, cuarenta y uno Bueno Bueno Diez Diez Siete Siete Ahora te quedé La ronda Ok Complicado Vamos a hacer eso Eso Y eso Porque yo no sé A cuánto Atacan Ok Cuarenta y uno Él Uff Ah Se podría Pero no tengo nada Para No Voy a hacer eso Pero diez ¿Eh? Prefiero protegerme Mh 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 La fine De turno Ne abbiamo De copiare Più Ok Si Vivo Ok De regeneration Ok ¿Dónde está? 10, 14, hace 24, un momento de 5 dineros se trae un contra-ataque, eso es chao. 11, 16, ¡Gracura! 20, 20 Eeeh, complicado Pero necesito recuperar vida Consumible Se elimina permanente tras jugar ya Cada vez que juegues punición aumenta de 2 el daño que inflige este cardá Ok, si estas en las... Ok Quiero recuperar Quiero recuperar Ah no, atacar si perder 5 mejor recompensa A ver 90 Ok Ok Niquilados Despois es 20 que se va ponerme Ok No, 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 no Voy a comer 13 en la cabeza 20 77 Awww Ah, se puso un... Ok Ahora No Podemos hacer Eso Eso Y eso Ah, no Ahora Entonces Pierdes 1 Robas 3 No Obtenes 1 Otra No Inflige 20 daños A un enemigo aleatorio Y si es suyo Roba 1 Ok Eso esta bien Por favor No, no Elimina una carta Obtienes una corrión Obtienes dos Añade Obtienes cinco Cada ronda Por cada ideal Aquí Pero de vida Estoy casi a la mitad Medio complicado Obtienes un ejector Atacar Robar Ok Reduce en dos Su coste Y aumenta de diez ¿Qué es eso? Uh Bueno, cincuenta y cinco El problema es que se van a atacarme dos veces Así que tengo que hacer eso Eso Y voy a atacarle Hago eso Ah, no ¿Cuánto tiene el otro? Veintisiete Veintisiete Elige dos cartas de la pila Descargate Reduce de uno Me cuesta hasta que el juego va a dar la pila de robo Eso Eso cuesta cero Así que podemos V Hogar Venga Bien Queda Dos Hop Fin del turno ¿Y por qué me hizo el otro? Me queda solo uno Bueno, tengo que protegerme Si no voy a morir ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora Le ponemos ¿Qué es eso? Vale Ok Vale, chao Uno y uno A ver si se va a atacarme No, no, me olvidé que tuve eso Oh, queda uno Y chao Ah no, un productivo Obtienes cinco Obtienes cuatro cada vez que comes No, eso Ah no Aquí tenemos Protección Ok Uno Dos Y tres Dos Dos Y venticité Ah no Hay un trasero que viene Ay, hay cincuenta y cinco encima Eso Voy a morir Ay, ya está Ay, ya está Voy a morir Uh, se la comió Pero me saco todos los Ah no Entonces Uno Dos Y tres Veinticuatro Hay aquí Un Vos Cometela Y Ya 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 ya! Fissó! Ya, el otro! No hacemos eso No quiero 24 8 victoria bueno chicos voy a dejarles ahí espero que este juego le han gustado y como siempre pueden dejar a un comentario yo respongo y si quieren otros vídeos de este juego pueden dejar también comentario pueden también poner la pulga arriba pueden hacer varias cosas está ahí para ustedes así que nos vemos chao chao